bienvenidos una vez más aquí miguel de kelly adventures y en esta tarde tan linda de verano que estamos teniendo les quiero mostrar a ustedes que es el bronx nike así que se llama no es de noche obvio pero es un lugar aquí en el bronx cerca de forum road donde solamente los sábados en el verano en la temporada del verano se reúnen muchas personas traen sus kioscos y hay diferentes clases de actividades diferentes clases de comida para escoger y sabes que no voy a hablar más sino que les voy a enseñar exactamente todo un poco para todos esto solamente pasa a los meses de verano por ahora son los sábados y aquí pueden encontrar cosas manualidades hechas a mano vienen de diferentes estados y traen sus comidas productos de belleza de toda clase de toda cosa para todo el mundo vengan y disfruten aquí de bronx night market que está aquí siempre todos los sábados aquí en forum plaza y pueden disfrutar de productos que no se consiguen en otros lugares diferentes clases de comidas como estas hamburguesas de todo para todos que el adventure de miguel para que disfruten entonces yo 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 ¡Suscríbete!